nada más que hablar contigo yo perdí ya tengo con que ganar loco clase 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 de cachimbada en la rola hermano como te pones en tu cabeza decir es que te manda no hombre hermano como vas a hacer eso destruirte una rola no hombre Dios mío como se le ocurre sinceramente no se porque se me ha encendido esa onda porque se me ha metido esa cosa en la cabeza no hombre no yo me retiro mejor ya no vuelvo a meterme en la cabeza esto está chido perrito eso es lo que está dando ahora